¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga, que es suyo! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Cipito! ¡Dome, por Dios! ¡Eso ha pasado, eh! ¡La sentí! ¡Y le pita! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, hombre! ¡Están dormidos! ¡Hala, tira en el niño, que estás tú solo! ¡Claro! ¡Bien, Sergio! ¡Hala, tira en Shון! ¡Cómo te achar las piernas o no las hablo! ...i ojalá, pero ellos ya no meten a la caja ni con fuerza. Eh, contando de meter, lo que sea, eh. Se meten ellos, tijas, ellos tienen que meterse. ¡No, venga, Joaquín, venga, venga! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga! ¡Venga, Borja! ¡Venga! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Por eso? Yo no entiendo que hacen todos aquí. ¡Venga, chuta, chuta! ¡Corre! 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 ¡Corre, por favor, por favor! ¡No vas a tragar todo! ¡Y no lo saco, eh! ¡Corre! ¡Todo lo saco! Oye, pues para el play-off qué vale las ruedas, eh! Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, me tarda cuatro días antes que las llevas a tornar y tal, y entonces, como tienen el martes y no es entrenamiento... Pues si te traves, no entrenarás... ¡No! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Beto! ¡Vamos! ¡Bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Bien, Sergio! ¡Adi, vamos! ¡Adi! ¡Mira para la pelota, Diego! ¡Mira para la pelota! ¿Qué fue? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí venía Beto con la bola sola? No entiendo yo eso que pitaron, ¿eh? ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Mira! ¡Uy! ¿A qué le dieron? ¡Es que te lo bajamos! ¡Ya estoy hasta el moño yo hoy, eh! ¡Ah, animales! ¡Cuántas de meter! ¡No! ¡Fue Santiago! ¡Fue Santiago! ¡Fue Santiago! ¡Fue Santiago! ¡Fue Santiago! ¡Fue Santiago! ¡No, pero le dan a Beto al centro ya! ¡Hombre, claro! ¡Hala! ¡Toma, malo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, 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 Diego! Gracias. Los dos, venga. El mejor jugador, Arcadio Puga de Santa María del Mar. El mejor jugador, Arcadio Puga de Santa María del Mar.